Paso y la bienvenida al ingeniero Nelson Jaramillo, experto en petróleo, gas y energía e infraestructura, además de gerente general de SICAR, para hablar sobre la primera importación terrestre de gas natural licuado a Ecuador. Nelson, muy buen día, bienvenido a Noticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, muchas gracias por la entrevista y ya que también lo ven en Quito, muchos saludos a Quito, que hoy es su día. Por supuesto, a todos los hermanos capitalinos también en su día de 490 años de fundación. Néstor, cuéntenos, en medio de la gravísima crisis eléctrica, también económica que vive el país, ¿qué significa esto para todos los ecuatorianos? Bueno, hace muchos años que el gas natural está en la palestra como un combustible para la termogeneración, ahorita que hablamos de generación eléctrica, en el Ecuador se produce gas natural en Campo Amistad, una cantidad bastante reducida, y habiendo más gas natural en el mercado, la posibilidad es que muchas de estas plantas que hoy consumen diésel, que es mucho más caro y mucho más contaminante, puedan mudarse a gas natural y hacer de la generación eléctrica también, tanto como de las industrias, algo mucho más eficiente en sus procesos. Ahora, Nelson, algunos dicen, más vale tarde que nunca, pero ¿por qué no se pudo desarrollar, por qué no se pudo trabajar en esto mucho antes? ¿Qué pasó en el país, en ese contexto político, económico, para que no se haya podido, de alguna manera, ya utilizar todos estos beneficios antes? El gas natural es un combustible, y en el Ecuador ha habido un monopolio de la distribución de los combustibles a través de Petroecor, que es una empresa pública. Petroecor es el único que ha estado anteriormente autorizado para importar, pero ya desde el gobierno, dos gobiernos anteriores, el uno de Lenín Moreno y el otro de Guillermo Lazo, se liberó la importación de combustibles, específicamente también del gas natural, y eso hace que las empresas ya puedan realizar estas importaciones privadas y incrementen la oferta en el mercado de combustibles. Entonces, no solamente va a pasar a manera privada, sino que otras empresas también van a entrar en el tema de importación de combustibles en el futuro. Ahora, esta negociación forma parte de una autorización dada por el Ministerio de Energía y Minas, y también a la empresa Sicar, de la cual usted es el gerente, para la importación aproximada de 7.300 millones de pies cúbicos anuales de gas natural licuado. Este acuerdo ha sido suscrito por un periodo de cinco años. También, en este sentido, ¿qué significa esto? Y tráelo sobre todo desde el vecino país del sur, Nelson. Le cuento, Sicar ya tenía una autorización de importación, en el año 2022 hizo la primera importación de gas natural desde Panamá. El tema es la logística. Habiéndolo traído desde un origen bastante más distante por vía marítima, la logística simplemente no nos dio. Entonces, la opción de Perú es que en el norte de Perú hay yacimientos, hay ya posibilidad de licuarlos, y ese vía terrestre es un corredor logístico bastante económico para poder meter moléculas en el mercado a precios competitivos. Entonces, este es un primer ejercicio, pero claramente se va a ampliar en el futuro hasta llegar a los 20 millones de pies cúbicos día, que es lo que estamos autorizados. Esto, y hablándolo paralelamente a lo que se está viviendo en el país con esta crisis eléctrica, Nelson, ¿qué significa? ¿Menos apagones, menos perjuicios económicos para Ecuador? Significa tener un combustible adicional para la termogeneración que es más conveniente que el diésel. Generar con diésel cuesta cerca de 30 centavos el kilovatio hora. Generar con gas natural importado costaría entre 16 y 18 centavos el kilovatio hora. Entonces, el ahorro es muy significativo. Deben conocer que la mayoría de las plantas térmicas que existen en Guayaquil queman o diésel o fuel oil. El fuel oil es el residuo de la refinería. Tampoco en el futuro debería haber fuel oil en el mercado porque ciertamente la refinería tiene que llegar a máxima conversión, es decir, ser mucho más eficiente en sus procesos. Entonces, la competencia de este combustible es contra el diésel directamente y es, como dije, mucho más caro y contaminante. Pero, ¿el gobierno de turno, el Estado, está dispuesto a hacer este cambio? ¿Hay capacidad y voluntad también ecoamigable? No solo está dispuesto. El gobierno acaba de contratar 260 megavatios a diésel que tienen que operar en el futuro con gas natural. Son unas turbinas que van a llegar en el año 2025. Además, está termogas Machala que podría generar 400 megavatios y está generando, creo que 120. Entonces, la posibilidad real es latente y presente. El viceministerio de Hidrocarburos también mencionaba y destacaba que la importación del gas natural en sus diferentes estados es clave para reducir la dependencia de combustibles fósiles tradicionales. Por otro lado, también fomentar la inversión privada y avanzar hacia un modelo energético más eficiente y responsable con el medio ambiente. Y digo todo esto y recalco, Nelson, por toda la situación que también lo dicen desde la ONU, que este cambio climático, este calentamiento global ya está a la vuelta de la esquina y también se va a ver y se va a sentir ya en los próximos años. Efectivamente, el gas natural es el combustible de transición hasta a las energías renovables. Es el más limpio de todos los combustibles fósiles. Produce 30% menos de CO2 en el ambiente, 100% de azufre, porque en el proceso de liquefacción se elimina el azufre completamente, y 70% menos de nitrogenados. Además, que produce 0% de particulados. Cuando uno quema diésel o búnker, siempre hay un carboncillo al final que se queda en el medio ambiente y que afecta a las zonas aledañas. El gas natural no produce particulados y eso también es muy bueno. Entonces, es muy amigable, nos permite cumplir más rápidamente con todos estos compromisos internacionales adquiridos con la ONU, con el Acuerdo de París. Tuvimos recientemente una nueva firma de un acuerdo para reducción de emisiones. El único camino para lograr esto es primero hacer la transición de gas natural y luego entrar a las renovables. Entonces, este es el camino hacia el futuro. Estamos hablando de que ya no se usaba entonces el fuel oil, el diésel tampoco. Se va a seguir usando, se va a seguir usando en la medida de que haya más moléculas de gas natural, se usará menos. Lo importante es llegar a estándares internacionales. Hoy en día, el gas natural en Alecor no ocupa sino 1.8% de la matriz de hidrocarburos, mientras que el gas natural en nuestros países vecinos, Colombia y Perú, llega a 30 y 35%. Entonces, el primer objetivo es llevarlo por lo menos a los parámetros regionales para luego a los parámetros internacionales donde puede ocupar hasta el 50% de la matriz de hidrocarburos. ¿Cómo se encuentra la región también? Hablando del mismo vecino Perú, Colombia, Venezuela, toda la región de Sudamérica en este sentido, en el uso del gas licuado. Nosotros estamos muy relegados como país. Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, todos utilizan en gran parte gas natural. Las ciudades tienen redes de distribución de gas natural. Ecuador no tiene distribución por tubería. Entonces, lo que debe pasar es justamente eso, llevar al Ecuador al estándar internacional, regional, e internacional. ¿Cuál es la referencia a nivel internacional, a nivel mundial? El uso del gas natural en los países que realmente hacen usufructo de él es llegar hasta el 40 o 50% del uso de combustibles en la matriz energética. En el Ecuador, como decía, estamos en 1.8% y nuestros países vecinos están en 30%. Entonces, ya ahí se ve claramente cuán atrasados estamos. Por otro lado, también las razones de esta crisis, este colapso eléctrico, Nelson, también en términos de capacidad de electricidad instalada, la generación hidroeléctrica representa el 62% del total, un porcentaje que podría subir hasta el 90% en épocas de lluvias. Pero en estiaje, como el que ahora vive el país, su aporte cae al 30% o menos. ¿Esto de alguna manera era, se podía prevenir? Sí, por supuesto. El Ecuador tiene un plan maestro de electricidad. Ese plan maestro claramente definía qué proyectos, qué plantas y qué capacidad de generación tenía que entrar al sistema para que algo así no ocurra. El plan justamente está hecho tomando en consideración las peores crisis de estiaje. Entonces, era un plan muy bien definido. Lo que no se hizo fue ejecutarlo. Y esto no es de este gobierno. Esto viene desde el 2018, 2019, donde se dejó de invertir en nueva generación. En ese plan habían 1.000 megavatios térmicos a gas natural que no entraron al sistema. Si hoy esos 1.000 megavatios estuvieran ya construidos, no estuviéramos como estamos. Bueno, el hecho de que no todas las hidroeléctricas estén operando al 100% no es solo culpa de la sequía, dicen también algunos especialistas, Nelson. No hay hidroeléctricas que se construyeron durante gobiernos anteriores que tienen fallas o que nunca se inauguraron. Unidades, por ejemplo, de generación de Coca-Cola sin Clay están en permanente reparación por fallas de fábrica. Eso también... Sí, hubo muchos problemas en la fiscalización. Por lo tanto, el producto terminado no es el que tenía que haber tenido este país. Pero más allá de eso, eso ahonda aún más la crisis, porque el año próximo hay plantas que deberían entrar en mantenimiento por seis, siete meses para poderlas poner a punto, pero no lo podemos hacer porque no tenemos generación térmica. Entonces, esto... Vamos a tener un alivio en marzo cuando empiece a llover, pero en septiembre nuevamente vamos a estar en problemas hasta que no entre realmente nueva generación térmica. El parque termoeléctrico también ha sido obsoleto. Ecuador tiene 33.000 megavatios de potencia termoeléctrica, pero no todo está disponible. En el sonido también se puede reparar, se puede solucionar de alguna manera, corto o mediano plazo. Ciertamente. Por eso el plan maestro llamaba a nuevas plantas térmicas en 1.000 megavatios. Hay muchos de esos motores que todavía estamos haciendo funcionar que ya son tecnologías obsoletas que consumen más combustible por kilovatio generado y lo que uno debería buscar es eficiencia y lograr producir más kilovatios con mucho menos combustible o con combustible mucho más limpio como el gas natural. Entonces, hay muchísimo por hacer. Hay obsolencia, hay falta de mantenimiento y falta nueva generación. O sea, la tarea es completa. Ahora, en medio de esta importación de gas natural licuado a Ecuador, Nelson, también está lo de la creciente demanda eléctrica. ¿Cuánto protagonismo realmente de aquí en más tiene el gas natural con esta también demanda eléctrica por parte de los ecuatorianos? Mire, el gas natural se tiene que convertir en el combustible selecto para la termogeneración. Ecuador está creciendo en demanda eléctrica cerca de 400 megavatios anuales porque crece el camarón, porque crece la minería, porque otras industrias también están creciendo. Y eso es algo muy bueno. Pero si no lo acompañamos con nueva generación, con generación eficiente y sobre todo con termogeneración para que acompañe los meses en los que no llueve, vamos a seguir en este problema. Entonces, el gas natural y los ciclos combinados a gas natural eléctrico tienen que ser un actor importante en los futuros cercanos. Sí, porque Ecuador depende de momento y lo vemos un día así y otro también del embalse de Mazares y que es insuficiente y esperando cual niño que llueva, Nelson. Y no solamente eso, hay mucha tendencia moderna hoy a pensar que lo eólico, lo solar también nos va a sacar este problema. Eso es imposible. Hoy en día lo eólico, solar, lo no convencional en renovables no llega ni al 3% de la matriz y hemos dejado de ver a lo termoeléctrico como una herramienta clave y eso es lo que tenemos que volver a hacer. Lo térmico nos va a sacar de este problema. Usted lo ha mencionado, este gas natural licuado, combustible fósil, limpio, ecoamigable, en todo caso pues ha sido un hito histórico en la industria energética nacional. Muchas gracias, sí, lo vemos así, es solo el comienzo, esto solamente tiene que crecer y vamos a trabajar en eso muy rápidamente, ya estamos trayendo el segundo y tercer isontanque y esto va a crecer en el futuro. Oiga, para cerrar la entrevista en el sonno y también nos preguntan en redes sociales, en nuestro medio, el gobierno nacional ha prometido rebaja en las planillas eléctricas, sin embargo, la denuncia ciudadana está ahí también a la orden del día que no hay ninguna rebaja y se sigue cobrando tal como que si hubiese 24-7 luz eléctrica, ¿esto pasa por alguna razón? Mire, nosotros estamos ahorita en Guayaquil, el pliego tarifario es contra guayaquileño porque Guayaquil tiene una condición climática que hace que se haga mucho uso de aire acondicionado y de otros elementos, otros artefactos que consumen mucha energía. El pliego tarifario actual, cuando uno pasa de ciertos niveles de consumo, duplica o triplica la tarifa. Entonces, eso es lo que afecta las planillas eléctricas de Guayaquil. Debería haber un cambio en el pliego tarifario para que haya una tarifa uniforme en el consumo doméstico que quizás perjudique un poco a la sierra, pero que a Guayaquil lo va a equiparar en justicia con el resto del país porque a la final somos el mayor mercado de consumo eléctrico, de mayor que un mercado de consumo de hidrocarburos en el país. ¿Y por qué no se lo hace? ¿Falta de voluntad quizás? Sí, no ha habido todavía un apetito por cambiar tarifas eléctricas. También ahí se afectaría un poco quizás esa tarifa de la dignidad, pero realmente ya nos estamos dando cuenta que los subsidios no son sostenibles. Gran parte de lo que pasa ahora es también por las políticas de subsidios en lo eléctrico que también se transfieren a los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Nelson, muchísimas gracias por la entrevista. Siempre da la invitación a una próxima ocasión. Gracias, muchas gracias. Hemos estado con el ingeniero Nelson Janamillo, experto en petróleo, gas y energía e infraestructura, además de gerente general de SICA.